Mil besos y abrazos quiero darte Tener viaje a mi lado para siempre Decirte muchas cosas muy bonitas Y que siempre será así El día en que te vi estaba seguro Que tú eres la mujer de mi futuro Como quisiera tenerte aquí a mi lado Y que siempre será así Con todo gusto yo doy todo mi tiempo Para tratar de ganar tu corazón Con todo gusto yo doy todo mi tiempo Si no me haces caso yo pierdo la razón Mil besos y abrazos quiero darte Tener viaje a mi lado para siempre Decirte muchas cosas muy bonitas Y que siempre será así Mil besos y abrazos quiero darte Tenerte aquí a mi lado para siempre Tenerte aquí a mi lado para siempre Decirte muchas cosas muy bonitas Y que siempre será así El día en que te vi estaba seguro Que tú eres la mujer de mi futuro Como quisiera tenerte aquí a mi lado Y que siempre será así Con todo gusto yo doy todo mi tiempo Para tratar de ganar tu corazón Con todo gusto yo doy todo mi tiempo Si no me haces caso yo pierdo la razón Mil besos y abrazos quiero darte Tenerte aquí a mi lado para siempre Tenerte aquí a mi lado para siempre Decirte muchas cosas muy bonitas Y que siempre será así Oh, jefe Oh, jefe Gracias.